si no, no vale nada el hacer el sfc ojo futchampions vale, a ver los sobrecitos ojo, esto es muy clave, eh los dos rojitos y me hago el sfc de rojitos vaya chusta, a kinef puto a kinef ya, ya un crack ¿cuántos años tiene? es de paul puto de paul es que es una mierda, siempre me dices 84 de polla si, me quedo con este que además es buena carga pero, sobrecito primero inclusive voy a abrir también lo de división rival bueno, no, si eso es moneda solo mega sobre, vamos a ver mega sobre suele ser chusta de 78 de media de la conmemol ojo weasel oh, yani, que vaya mierda pero bueno le voy a tener a ver, ya soy nivel 28 taca no, que te creías tú chaval para arriba si, venga ey, porque este vale tanto ah, porque es de oro tal cual yo tampoco pero es que nunca lo he sabido y en otros fifas igual o sea, sé por qué ponen más 15 de tiro o tal pero no sé cómo usarlo caro a ver esta tiene buena pinta ojo, eh esa es buena, ¿no? panel pero eso panel no caminante ¿cómo distingues que no es caminante? ¿y cuándo es caminante? solo de la izquierda vale este no es una mierda no hay este es un puto de más ¿qué? de rune ojo 2000 moneditas y otro sobre sobrecesión taca 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 99 de 100 ahora hago limpieza vamos bueno esto me da bueno así compramos los caminantes leyenda hola que brutal no la carta especial kim joder ya me he podido haber tocado esa normal sin sin cesión ni nada me cago en la puta que bueno ojo las 500.000 se vienen 45 sí 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 confirmamos madre mía pero es que me da error o sea tú intentalo hacer lo que te he dado el mando a mí lo intenté hacer y ves porque están duplicados pone pero al menos no te he salido del último que a mí me salía si hay esta febulina no avisen mía ninguno yo creo sí sí eso a ver tanta mierda que meto pues eso pero yo ahí solo meto los que están repetidos no mienta rápido a mí alpo repetido y esto no se puede mandar al club ya pero no tengo contrato seguro ha visto ojo ahora 97 no está mal vale pues nada yo ahora aquí a lo del SBC ea 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 andrea seca abrea el oro no pasa de moda no ok ok uff yerbiño yerbiño en la clave pero na hmm 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 Oro Diez únicos Joder, tío, he pesado con los únicos Y es que al final se me acaban Tiki Ojo, Guillermo Alcarré Cúllate Tienes toda la cara De una ratilla Qué asco, la verdad Sí, sí Normal Hostia, ya estaba esto Rallado Tienes toda la cara Tienes toda la cara Eh, sí Ya, bro La química autótrofa Uf, este Perfecto Perfecto, madre mía Esto es Senegal Ahí está, viva Senegal Sí Que bueno, más de medio ochenta Puede salir una chusta Puede salir algo decente Ah, que es... Pero es solo uno, ¿no? Ah, pero que es de elección Vale, vale Va, pues... Dale, dale No estoy mirando Pero que si es de elección El primero Venga, va Dale Dime Ok Lautaro, bien No me jodas Argentino Simeone Ah Un madridista El Pipa Higuaín Ojo Se me dio alto Icardi Higuaín Oye, qué mierda 85 solo Higuaín Cabrón, ¿qué te ha pasado? Eh, pues Pues no sé Igual de estos dos Yo también A Mauro Tu, 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 tu Tu, tu, tu Bueno Nada Está bien No tengo Ah Vale, bien Eso de derecha e izquierda Alright Vale, eso está bien Piden Cositas Toque, toque Dios El bueno de Zouma Una leyenda La verdad No de mi equipo Pero Del FIFA En general Zagadu Al menos Es Franchute Sí, pero Y ya sería El último francés De la plantilla Ah, no Todavía hace falta Uno Ya, pero Uy, el Dubois Ese Mete el Dubois Claro Vale Esto a mí me parece Bien Davis Ah, no Tiene que ser De la Sí Sí, ahí Cucu Lolito Al carre Dale Dale No, si la química Ya está Diego Costa Aduris Gerard Gerard Morena Ah, que no sea Hostia Es Raúl de Tomás RT RDT RDT Es un paquete Portuguis Ahí está Abajo Ah, no Tiego Se usa Ahí está Pero vamos Que el química Sobradísimos Lo que importa Es la media Ya Sí, ¿no? Eh, vale Eh, vale Sí Sí Foot Dieciocho Caminante ¿Tú crees? No, pero ¿Qué quiero ver? Quiero ver La diferencia Caminante Y luego ya Me giro A la que salgo A ver Los confetis Guille Guille murió Guille murió No pude, lo vi Lo he visto Rodri Bueno, en verdad Está bien Si no, no se ha costado nada Yo voto Esto Esto voto yo ¿Con DePaulo o con el este? Este Ya, regate Velocidad Pero si es que este Con el que me toco no lo he debo usar Teniendo al que me toco El cornet este A ver, vamos a sacar todo primero Mira, teniendo a este El urreta de polla Y el cornet Me quedo con cornet Antes que con el otro Y me quedo con este Medio a 85 Por ser medio a 85 Con un DePaul Si es que DePaul 84 Italiano-Argentino Venga DePaul Lo siento mucho Pero Te quedas en el club Que broma DePaul Que te vas Hijo Que no Pues ya está Le damos Le damos Brutalidad Mar de 87 6 Mar de 86 Hombre, es que si no me sale uno bueno Reviento la tele Reviento la tele Que mierda es esta Ginabri de polla Ginabri de polla Que mierda es esta Ginabri de polla Otro MD Que ya tengo 4 Revulsivos así Que tengo 4 Prefiero a Lecomte de polla Es que le haría un poco inútil La verdad Ginabri Si Pillo anabri Pero para Para que Le meto Pero A ver Un francés Bueno, da igual Meto anabri Pero es que No es normal Todos los revulsivos que tengo De extremos derechos Es que no es normal Barbaridad Mira No es normal No es normal Tengo este hombre Por ejemplo Fuego Agua Agua Este hombrecillo Urreda Izkaya Nabri El Cornelius Black ¿Dónde está? Ah, va a estar aquí Pues eso Que tengo huevo Que vaya mierda Tú Pesados A ver ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Medio millón Chaval Te miro y te compro A este hombrecillo Llega bonito ¿Cómo, cómo? Joder Qué brutalidad Una polla Esto es todo Easy 100 Bueno, con las cartas Que tendrá Ese hombrecillo Le das Para Siete clubes Acosto McHaney Tío Qué mierda Es que Es que no Tío Caball Buen día Stevens Un Nabri De polla De 86 Y es que ya Sabía Que me iba a tocar Uno de 86 Te lo Te lo regalo Pero no se puede ¿No? Hostia, ¿este? Ah, no Desde delante Lo de dentro No Hacemos así Tiki Gaga G G G McCain G G Ah Ah Ah, el caio Vale, vale El carrilero ¿Qué te ocurre? Vale, pues Pues este mismo Afuera Pues este Este mismo Ya me podía haber tocado Yo que sé Un Ramos Ojo, Felipe Oh, oh, oh Einstein Einstein El hombre huevo El hijo huevo De Einstein Daeneres ¿No? Claramente A ver Que Bueno, está bien Está bien Está bien Ya, ya Esta me ha salido gratis Un pui más Así De De la calma Que sí Que sí Que es que me hago otra De la calma 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 Ok Venga, lo veo Ótimo Farfán Y ya está Vale, aquí empezamos Taka Taka Yervinho Una leyenda del FIFA también ahí Cuando estaba en la Roma Brutal Ah, no, en el Arsenal estaba No sé He hecho un lío mental Sahin Madre mía, tú 31 de ritmo Pobrecillo Sar No 34 Pequeño, pequeño Ya está Pequeño hombre vikingo este Pastergar Si es bastardo en nórdico Sar Tú tío, ¿qué pasa con los senegaleses? Otros tres senegaleses en la plantilla Ok ¿Qué ponderías tú? Ah, para hacer aquí Y luego Yervinho No lo compreendo Bueno Está bien, está bien Claro, claro Es que este hombrecillo no Este es de Camerún Farfán Farfán por aquí Sahin por aquí Perfecto Y luego derruba MCO Y hacemos todo Todo el baile Y da con Yervinho ¿Qué? ¿Cómo baja tú? Falta de respeto Es esta, eh Ah, sí Por la broma Liga belga o O premier Vale Un guaita Pues vale Traorete y salvas Le damos Vamos Sí, la verdad Se va a ir Ta, ta Le damos Le damos Le damos Vamos Otamendi Me gusta Me gusta En verdad Esto es tanto Bien, tío En este caso Hay unas mierdecillas Y esto es repetible Bueno, bueno Hazlo tú Mientras voy a ver Que puedo desayunar Vale Tanta tensión Ahí por los sobres Que en verdad Hemos abierto Más los sobres Qué asco Lo del rojito Doria Quien? Quien? Si solo son de plata Los japoneses Pues a uno de la Este Este Oh, Can S Hostia, que viejo S, ok Si, a ver cuando sacas tu Si, no Bueno, yo voy a ver Isco, isco Pero eres mierda Eh, tú eres falso, isco Tú eres el verdadero Si, si, dale, dale Puto isco de mierda Falta de respeto Le damos otro Si es que ya estoy loco ¿Cómo? Que bien hecho Ojo Lo del Lo del audio Pues si se lo has hecho bien Ha dicho Australiana Australiana El dip de polla Complicado será Pero no sé Es que Que te ocurre Que Ah, vale Y la broma Que soy Dios No lo sabía Que era Dios Vale, vale Tiramos para arriba Pizarro Tranquilo, tranquilo Tranquilo Tranquilo, hombrecillo Aguachepón Joder Ese me va Me va a dar pena Sacarle Nacho Este es clave En verdad Le meto Pero luego Si puedo Le libro Este La sudo Un poco ¿Dónde está Otro hora? Ah, juegue Como se esconde el cabrón ¿Eh? Hijo Puta A ver, a ver Que tipo de Circunstancia Nah Yo hago aquí La de Rusia Joder Pues si Que va a estar Jodido Si La verdad Es que Voy a tener Que poner A Nacho Guau Realidad Ale Si, si Coge, coge Si, suma dos Nah Pero vamos Que igualmente Está bien Con un portero Que sea De la liga Alemana Te da Ahí está Ahí está Slow Slow Te da Eso Slow 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 A ver Ni de coña Como que uno malo Me tiene No, me tiene que salir Ahora un 86 Si, si Si, si Si, si Si, si, si Uno black Rufier Se acepta Si, si En verdad Esto renta Para los SBT Esto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver Bueno 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 Aquí tenés Más requisitos Bueno, sí Muchas nacionalidades Hazlo, hazlo Hazlo que tú sabes Así Tendré ahí Chustilla Ah, pero Claro Me dio 83 Ah, no, no 75 Ok Madre tú Hay que meter Cinco nacionalidades Claro También te voy a hacer Brasil Sub-21 Joder Y estoy A un partido De hacerme Al bacayuco Ese Del Cumpleaños Que se está Bastante Chetado Incluso Chetado 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 ¿Cómo, cómo? Hombre, si lo tienes A ver Claro Sí, entra Espera, espera Eh Sí, pero Sí, pero Sí, este mismo Letamos Ojo, este es el de la Champions, es verdad Y aquí que toca, de la Champions, solo Mezcla a los jugadores únicos Está bien Veamos sobres Sobres promocionales Cinco de estos Y me da algo, me da algo el corazón Que toca Ojo, Puna Español Isco Oh, Luis Alberto de polla Bien Quien lo metimos en el SBC de Del corneto Bien Bien Mirad Tal Pal Cual Tita Tú Nivel 27, no 28 Ojo Mira, mira Una existencia Va Ya, sí Por eso lo estoy haciendo Y esto también lo tengo que hacer Y me dan Más experiencia La mayoría Yannick Yannick Bestia Yannick Le falla la fuerza De cabeza De bolo Pero bueno Está bien Está muy bien Pero tiene mucha potencia Tiro Está bien Está bien Adiós Pues yo jugaré Para hacerme el bacallum